¿Qué tal? ¿Cómo están? Le abrimos la ventana a esta transmisión de un partido amistoso internacional, pero creo Mario siempre con la posibilidad de ver algo en juego. ¿Qué tiene cada uno para dejar en la cancha? Sí, son dos grandes rivales, dos muy buenos equipos. A ver, ¿cómo se paran y qué nos demuestran? A disfrutar de este gran partido hoy, Ecuador-Latrí juega frente a Colombia. Si bien no hay puntos en juego en este partido, también se juega prestigio, obviamente, y se juega con el propósito de mejorar como colectivo. Ese creo es el mayor de los incentivos. Eso solo lo buscan los entrenadores, formar el grupo, tratar de dentro de ese grupo encontrar el equipo, pero, bueno, no es fácil. No es fácil por el tiempo que a lo mejor le cuesta a uno o a otro. Pero el partido, garantizado que va a haber goles. Presten atención a la alineación del equipo, así como se puede ver ahora mismo en sus pantallas. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura, y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Este partido da para todo. Pero para todo es poco, Mario. ¿Querés que vayas a buscar el café? Decime que sí, por favor. Ya voy. Estos son los guerreros colombianos que saltan a la cancha. El míster ha elegido también un 4-4-2, bastante clásico, al igual que su colega. Vamos a ver cómo disponen al final en este duelo táctico, los dos equipos con un parado similar. Señoras y señores, pasen adelante, que arranque el partido. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ha llegado bien el juego del contrario. Está a punto de anotar bien en el mano a mano. Paradón del arquero que se mantuvo firme en la jugada. Si hay alguien que hay que darle un premio el día de hoy, es para este arquerazo. El córner que llega al área. Parece este el arquero, salve el córner. ¿Qué hizo el arquero? Esta la va a pagar caro. Centro que queda en el rival, pero no alejan el peligro. Llegó la bocha al área y la rechazan. Frank Fabra. Buena forma de cuidar el balón. Han regalado la posesión. Esa pelota es buena, cuidado. James la tiene. Llega muy bien a reventarla. Davinson Sánchez. A darle a la pelota. Se ha cruzado y el disparo no pasa. Ángel Mina. Era buena la intención, pero le cortan el balón. James Rodríguez. Ahí va y busca mover la pelota. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Grancintro! ¡Grancintro! Corta bien esa pelota. Ahí se viene y se le va a clavar. Pase frustrado de James Rodríguez. James Rodríguez. Vuelta el barco de la giro. Valencia. Regalado el balón. Parece que este equipo ha levantado una muralla. ¡Bárbaro en el anticipo! ¡Ojo que tiene ganas! Ese disparo que da en la defensa. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. ¡Le pega fuerte! ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merece. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello. Y hay que felicitarlo. Por eso lo habían dejado solo. Pelota en profundidad, la velocidad del jugador. Y encima termina el gol. ¡Veamos otra vez ese gol! ¡Veamos otra vez ese gol! El colombiano. Llega cortando bien y recupera. Ahí bajaba Rodríguez. Ha parado muy bien el tiro. Rafael Centro aborre Rodríguez. Le puede meter un bomboso, ¿cómo hizo para tapar esto? Va la pelota desde el córner a la olla. Todos a volver que el córner lo patearon con la uña. Martínez. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. No puede cruzar. No era momento para la elegancia, solo para alejar el peligro. Llegamos al final de la primera parte. Ventaja mínima para este equipo en este amistoso internacional. Ventaja que querrán sostener en el segundo tiempo. Es amistoso igual, pero los resultados cuentan. Sí, cuentan. Sirve para días posteriores para trabajar con tranquilidad. Pero así es todo, yo creo que este es el gol. Comienza el segundo tiempo del partido. Nos ponemos las pilas junto a los colombianos que le mueven. ¿Jámez? Anda y ve. La pelota te está esperando. Anda y ve. Si lo clavaba era una ovación. Yo creo que la intención fue buena, Fernando. Lástima que esa pelota no quiso entrar. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Pero ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. Tomás. Lateral para Colombia. Se animó a pegarle, no le fue bien. Por ahí no la puede perder. Ahí no la puede perder. Atentos que hay falta. Sin problemas para llegar a esa pelota. Esta puede ser buena. Esta puede ser buena. Esta puede ser buena. Y está para el espate. Y el gol. Y ahora el triunfo puede caer en cualquiera de los dos segundos. Han anotado a Marito y nos ha sorprendido a todos. La grada también está anonadada. Sí, porque realmente cae en un momento en que todo era adverso para el equipo. Solo se están dedicando a esperar al rival a que le llegue la pelota. Y la pizarra por ahora 1 a 1. Ojo que la tiene James. Y esa pelota pega en el palo y se mete. No ha durado mucho la alegría de los contrarios. Responden rápidamente anotando gol. Es poquito duro lo cual. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Alegría toda colombiana después de este gol. Y parecía buena la jugada. Una pelota regalada. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. ¿Será que se viene el gol ahora? Ese chimbomba que es fácil en la mano del arco. Han regalado la posesión. Avanza firme con el balón. Ahí está para cruzarla. Centro que queda en el rival pero no aleja en el peligro. Horrible el pase. Hay que estar más atento. Esto puede terminar el gol. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una pasión. Gol. Llegó el gol del empate Mario Luertos. Que empecquide. Esta velocidad empieza. Y cómo terminará la película. Desde esa zona Mario difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien. Tan bien que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo erra. Era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol. Se viene cambio en la selección colombiana. Para un partido como el que estamos viendo. Un gol maravilloso como este. Hay peligro en el pase. Ojo. La buscó colocada y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos. Menos mal que quedó dentro del estadio. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Valencia. Ahí van los pelotas en el área. Buen centro. ¡Gol! Esto es increíble para tirarse los pelos. Mario lo están ganando. Hay que festejar. Terminaba el partido. Fijate los jugadores. La alegría. Tienen que estar atentos. Máxima concentración. Si no cometen errores se lo llevan. Sí, Fernando, porque falta ya muy poquito tiempo. Y ahora parece que Colombia quiere meter jugadores de refresco. Colombia abajo en el marcador después del gol. Interceptando el pase. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Ahí va. Habilitado para definir. Pegó en el polo. Lo que fue llamado partido amistoso termina siendo todo menos eso. Mario tuvo mucha pelea de fútbol. Bueno, para rescatar lecciones posteriormente. Pero lo de hoy queda nada más por un duelo clásico como los de siempre. De lucha, de pelea. Sí, pero fíjate que a priori este partido parecía que nos daba mucha esperanza de ver un buen espectáculo. Pero salimos muy desplazados.